Hola, mi nombre es Mariana Laura Polanco, yo soy defensora oficial en lo criminal y correccional del Departamento Judicial de la Matanza, titular de la unidad de defensa número 18. El motivo de mi convocatoria es porque tuve la oportunidad de participar en distintos actos procesales en el marco de la pandemia y de la emergencia sanitaria denominada COVID. De alguna manera, apremiados por esta situación, nos vimos obligados a innovar e implementar nuevos métodos, utilizando distintas tecnologías a las que estamos habituados a utilizar. De este modo, en principio, la primera participación que tuve fue en el marco de la audiencia del artículo 308 del Código de Presidimiento Penal, tuve contacto, un primer contacto con la fiscalía, con la titular de la fiscalía especializada en delitos de violencia de género. En esa oportunidad tuvimos detenidos en común, personas detenidas en común, y de alguna manera pensamos de manera conjunta cómo instrumentar el acto de la audiencia de 308, tratando de preservar las garantías constitucionales, las legalidades formales que nos vienen siendo impuestas, y al mismo tiempo poder cumplir con toda la normativa sanitaria y resguardarnos físicamente ante la pandemia. En este sentido, es que pensamos en la implementación de la videollamada y ver en una primera instancia, con una primera práctica, si podía ser llevada a cabo, pudiendo conservar todas las garantías procesales. Pensamos que el detenido permaneciera alojado en la sección policial, donde se encontraba en ese momento, para lo cual teníamos, y esto es dable destacar, que poner a disposición distintas herramientas tecnológicas propias, algunas oficiales, como los teléfonos celulares, y en el caso del personal policial, dispositivos personales de ellos. Así que, si no hubiera sido por la colaboración y buena voluntad de todos los operadores, realmente esto no hubiera podido ser llevado a cabo. Lo que en primera instancia hicimos fue la fiscal enviarme vía mail y vía whatsapp también, actuaciones, todo lo relativo al sumario que se había instruido hasta ese momento, incluyendo informe médico que daba cuenta del estado de salud, de la persona que se encontraba relajada, si presentaba algún tipo de lesión o no, y en su caso, la data de ese tipo de lesiones. Como así también se informara el estado de salud y si presentaba síntomas compatibles con COVID-19. Una vez yo, habiendo tomado conocimiento de todas las actuaciones, mantuve comunicación telefónica con el titular o quien estuviera a cargo de la dependencia en esa oportunidad, haciéndole saber todas estas circunstancias y que teníamos en mira poder ver la posibilidad de llevar a cabo este acto procesal de esta manera. Me ubicaron en este sentido a la persona que se encontraba ahí alojada y detenida, en una oficina, guardando las medidas de seguridad a distancia prudencial, pero dándole también la privacidad necesaria para llevar a cabo la entrevista previa. Es que le concedieron un dispositivo personal, un celular de este numerario policial y mediante la videollamada es que tuve contacto con esta persona. Me presenté, le hice saber en primer término que en razón de la pandemia por la cual estamos atravesando, de alguna manera se imponía la necesidad de mantener este tipo de entrevista con esta implementación tecnológica y que esto era en la medida que esta persona estuviera de acuerdo y que entendiera lo que se le iba a explicar. Y el objetivo en particular era poder preservarnos todos los que teníamos que intervenir en el acto, tanto el fiscal como los funcionarios, mi asistido y yo. Luego de que la persona que yo estaba asistiendo prestara conformidad con esto y que estaba de acuerdo con mantenernos en esta distancia y mantener la comunicación vía videollamada, es que le puse en conocimiento el objeto del proceso por el cual estaba siendo aprendido hasta ese momento, el delito que se le estaba imputando y todos los elementos de cargo. Mantuvimos entrevista previa en cuanto a las líneas de estrategia de defensa y la conveniencia de declarar o no, me hizo todas las preguntas necesarias, le respondí y habiendo comprendido todo y manifestando que estaba de acuerdo, continuaba estando de acuerdo con la implementación de esta modalidad, es que en ese momento terminamos la conversación de esa primera instancia de lo que es la entrevista previa. Seguidamente mantuve comunicación telefónica con la fiscal que estaba a la espera de que yo terminara con el acto de entrevista previa, habiéndole puesto en conocimiento que estábamos todos conformes y que yo había terminado con el acto. Ella inicia comunicación por videollamada con el dispositivo del personal policial, se lo concede nuevamente a mi asistido y conmigo ya de manera todos grupal. La fiscal se presenta, le pone en conocimiento lo mismo que le había puesto en conocimiento yo respecto de la pandemia y la necesidad de implementación de este sistema, le preguntó sobre respecto de su conformidad, si prestaba conformidad o no para esta implementación, ya habiendo tenido, acabó conocimiento mi asistido de los motivos que nos llevaba a esto, hizo verbal su conformidad y así quedó plasmada en el acta, también estaba presente un letrado por parte de la fiscalía, llevando a cabo toda la transcripción del acta. Y bueno, se dio inicio a la audiencia en concreto del 308, con todas las formalidades exigidas por ley, se le preguntó sus datos personales, se le hizo saber el objeto del proceso, la calificación legal, se le preguntó si quería declarar o no, se manifestó el imputado, y luego se dio cierre al acto, haciéndole saber quiénes eran las partes intervinientes. Seguidamente también tuve la oportunidad de participar en distintos actos procesales, como el juicio abreviado, en este caso también observamos con el fiscal la necesidad de seguir avanzando en el trámite de procesos que importaba la posibilidad de obtener distintos institutos liberatorios de personas que estaban siendo sometidas a procesos privadas de su libertad. Con lo cual, en estos procesos en particular, sentimos la necesidad, ante el marco de la pandemia, de que no se suspenda el trámite y de alguna manera encontrar el camino o la alternativa para continuar avanzando en las etapas procesales. De este modo, en primer lugar, tuve una conversación, lógicamente, telefónica con el fiscal, convenimos en que él me acercaba vía mail una propuesta de juicio abreviado, en razón a esta propuesta yo mantuve seguidamente conversación telefónica con las personas con las que yo estaba asistiendo en ese momento, estaban alojadas en el servicio penitenciario bonaerense, por lo que tuve comunicación telefónica con las unidades directamente carcelarias, tras que no eran las personas con las que yo tenía que hablar, a una oficina separadas. Lo mismo, el mismo trámite que implementé para las audiencias de 308, para la entrevista previa, hice lo propio en el marco de otro instituto, el juicio abreviado, leí y expliqué a mis asistidos cuál era la razón por la que estábamos teniendo este tipo de comunicación con esta metodología, el marco en el que nos encontraba y la necesidad de avanzar con el proceso penal y la particularidad de que era siempre buscando situaciones más favorables para sus situaciones actuales. En este sentido, también es que prestaron todos conformidad con que se instrumente la videollamada para avanzar con el trámite del juicio abreviado, les expliqué en concreto en qué consistían, en qué consistían las propuestas, los alcances y las consecuencias de esta propuesta, luego de explicarles y manifestar ellos que entendían en un todo lo que se les había explicado y prestaban conformidad con la aplicación de esta metodología vía videollamada y la aplicación del instituto de juicio abreviado, es que habiendo yo recabado la voluntad de ellos, cortamos comunicación telefónica y plasmé la adhesión a la propuesta de juicio abreviado vía escrita, respondiéndole al fiscal vía mail, y elevando la propuesta del fiscal como mía adhesión al órgano jurisdiccional interviniente, explicando los detalles en esa adhesión de cómo se había dado la comunicación con mi asistida y que por intermedio mío ella, vía escrita, hacía saber su voluntad de someterse al juicio abreviado y su conformidad con la propuesta. Esta propuesta, este acuerdo de juicio abreviado de este pacto, el juez interviniente lo tomó, designó audiencia de 41 vía videollamada, mantuvo comunicación con la unidad del servicio penitenciario, también el servicio penitenciario poniendo sus dispositivos personales a disposición para lograr la videollamada y hacer la audiencia de 41 del Código Penal, en oportunidad en donde el juez la tomó para ratificar de manera directa que mis asistidos hayan tomado cabal conocimiento del acto procesal que se estaba cumpliendo, como así también de que estaban prestando conformidad con la aplicación de este instituto. Bueno, en razón a estas experiencias que tuve la oportunidad de presenciar, entiendo que la implementación de estas nuevas tecnologías a lo que son los actos procesales en el sistema judicial, realmente son una buena práctica para continuar avanzando y atravesando las dificultades que nos genera el marco propio de la pandemia, como así también una vez superado este marco de COVID-19, entiendo que realmente son muy útiles y convenientes para continuar utilizando en los procedimientos penales. En lo personal entiendo que se permiten optimizar los recursos con los que contamos, logramos la eficacia, eficiencia, agilidad en todos los actos procesales, contamos, nos permite realizar efectivamente los actos procesales, muchas oportunidades, vemos la imposibilidad de rellearlos adelante y reiterar designaciones de audiencias, porque el servicio penitenciario tiene imposibilidad de trasladar a los detenidos, o también se retrasa muchísimo, colapsan las agendas, en el Departamento Judicial La Matanza no contamos con un edificio único, lo cual hace que todos los operadores tengamos que estar diseminados por la departamental en una dependencia, y nos están esperando en otra dependencia para poder hacer audiencias, aletargando los procesos, y de esta manera realmente el tiempo que estamos en nuestras oficinas creo que puede ser optimizado y mientras estamos a la espera del inicio de una audiencia podemos estar resolviendo distintas situaciones, lejos de estar haciendo tiempo en esa pequeña espera, o incluso evitando el traslado de detenidos, en casos que amerita poder llevar a cabo estas prácticas procesales, con estas tecnologías que están a nuestra disposición y al servicio, que suman definitivamente para que se lleven a cabo de manera eficaz, incluso disminuyendo los riesgos que importa el traslado de detenidos de un lugar al otro. De este modo, al mismo tiempo como sucedió en su oportunidad con la implementación del sistema de flagrancia, o ahora está sucediendo con las estipulaciones probatorias, en distintos juicios que no son bajo el sistema de juicio por jurado, que ayudan a la eficacia del sistema a poder acelerar tiempos procesales, a optimizar los recursos, en particular los humanos, entiendo que estas prácticas y esta implementación realmente serían muy útiles luego de atravesada la pandemia. Hechos sin, dejando siempre a salvo que distintos actos que ameriten, que sean presenciales, a todo evento pueden seguir siendo llevados a cabo de esa manera, como por ejemplo en el caso de las audiencias de 308, en el que de alguna manera yo tengo la posibilidad de adelantarme, en términos generales, a lo que va a suceder más tarde en la audiencia propiamente dicha, ya que en la entrevista previa, al tener contacto con mi asistido, de alguna manera delineando la estrategia de defensa, yo puedo conocer la necesidad de declarar o no de esta persona. Y el contenido eventualmente de esa declaración, y por la naturaleza del hecho, de la causa, y el contenido de la declaración en sí, evaluar de alguna manera la necesidad de que el acto sea de manera presencial, o que puede ser perfectamente llevado a cabo mediante la videollamada. Por último, me parece también importante destacar que ninguno de estos actos, audiencia de entrevista previa, audiencia de 308, ya en la etapa de juicio, el acuerdo de juicio abreviado, podrían haber sido también practicados, si no hubiera sido por la buena voluntad y la colaboración de todos los operadores, ya mencioné el servicio penitenciario, el personal policial, y en particular destaco la colaboración y el trabajo mancomunado en su oportunidad, en la audiencia de 308, con la doctora Analia Córdoba, agente fiscal de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia de Género, como así también en la etapa de juicio, el señor fiscal de juicio, doctor Daniel Dahué, y el juez interviniente ante el juzgado de corrección al número uno, el doctor Diego Borghello.